Vamos a desalojar el frente Que se va en la rueda Vamos a dedicar esta canción A la banda que está abriendo la rueda Que se va en la rueda Con el famoso disco nuevo Escúchalo Bájalo 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 Susana Bájalo Que se va en la rueda famoso Suéngalo famoso Acepto Llamar Bájalo TV ¡Pisa! Bájalo Cumbia Cumbia Bájalo Cumbia Bájalo Cumbia Oye Jaime ¿Qué pasó? Oye Jaime Oye Jaime Mira como la baila la banda San Francisco nos vive en Bacá Hoy Dice Escúchalo Haz a pensar en Bacá Para el poderoso Junior Viste visto de Santa Bárbara en Boloña Allá nos vamos Junior Un chiquito ¿Qué pasó? Diga que sabor Pero ¡Qué sabor! Cumbia Cumbia Que me toquen ya Dice Que me toquen cumbia, cumbia, cumbia Pa' gozar Dice Viste Puebla Oye famoso lleva la banda next Toda la banda de famosos Zapachito Y me va a cantar Desde el de Bacho Y nacían rosas para el ar Frijones Sabores Que me toquen ya Cumbia Para el bebo Para el yebo Para el negro Para el guapo Para el zapachito Yendo El top Para el guapo El famoso Para el bebo Para el negro Para el guapo Para el guapo Para el guapo Para el guapo Para el pintumo Para el gozo El caldo Que me toquen chalda Contigo Con el gato Que me toquen cumbia, cumbia, cumbia Pa' bailar El gato Para el guapo Para el guapo Y cumbia... Tampores... ¡con cumbia! ¡Que soy de los tambores famosos! Tamporres Estéreo Pachabobanda Para Salsamores Paquito Ayuno y Lechavito Banda Dos manatetas de Xonaca Llegaron los guatacos Del mercado Zampata Hoy y siempre Toda la perra vida El más poderoso Son los famosos Se abrió la rueda Se abrió la rueda El más poderoso Que solen los sabores Cumbia Esa noche ya presenta El Papa famoso Para el uomo que su princesa Pase Upload de los favoritos hasta la muerte Siema del corazón Pan 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 Para Pen Para El Meioce Palmanta Para el levy Palmaduro, pollo, nunca es el cotorro Ya llegaba de la silla rosa hacia abajo El pasillo de los ojos Pisa La familia Luna Pérez, San Francisco, tu time guagá Ahí Cumbia Cumbia Así, así Cumbia, cumbia, cumbia Llegó el barrano de Zapanchito, Sarabia Paimito, canoá Pisa Cumbia, 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 cumbia Échale al famoso Y pancito y mis brazos tienes Toma la perra vida Puro bajoso La verga copa Palmos a vos tres cruces Pasa una y jame los malditos hippies Cumbia de brazos Para cantipante y el caballo bonito El famoso Chiri Así Pasa una y jame los malditos hippies Debe 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 Cumbia Llegar a las malas unidas Llegar a milanes del sabor Para los chitos Para el grito Para el chingado Llegar a mi copa de Cachis y Benito Pa' Bodonio y el famoso Llegar a mi copa de Cachis y Benito Y el famoso Chib абonio y el famoso Chibab, cumbia, 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 cumbia y el delgado ... Y el famoso Chibab, cumbia, cumbia y el de la pobre Y el famoso Chibab, cumbia y la termina de Cachis y Benito se ve en esa noche